Tú no puedes comprender lo que me pudo pasar Y es que en mi mente una ilusión vino a hacer y quise ver si es la realidad Ahora sé que no fue más que un espejismo fugó que tan claro ante mí apareció Y al poco tiempo se esfumó Es tan bello imaginar Que no me va y nacerá Que no me va y nacerá Que a quien quiera me querrá Y que el día en que yo muera alguien por mí llorará Que bonito es el pensar Que a quien pueda interesar Lo que pienso y lo que vivo Porque vivo y por lo que pienso y mi manera de obrar Dime que es bueno soñar Que a nadie me viene mal Pero casi por culpa de un sueño yo Destruyo una realidad Hoy sé bien lo que he de hacer Y es no dejarme cegar Por estrellas que ante mí han de aparecer La tierra firme de pisar Es tan bello imaginar Es tan bello imaginar Es tan bello imaginar Que donde no hay nacerá Que no me va y nacerá Que a quien quiera me querrá Y que el día en que yo muera alguien por mí llorará Que bonito es el pensar Que a quien pueda interesar Que a quien pueda interesar Lo que pienso y lo que vivo Porque vivo y por lo que pienso y mi manera de obrar Es tan bello imaginar Que no me va y nacerá Que a quien quiera me querrá Y que el día en que yo muera alguien por mí llorará Que bonito es el pensar Que a quien pueda interesar Que a quien pueda interesar Que a quien pueda interesar Lo que pienso y lo que vivo Porque vivo y por lo que pienso Y mi manera de obrar M theiras To ser valintí Y min Tool Y mición Que a quien pueda interesar Adorado Dio Voca Reignade Para, 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 para el fuego que me requiere y si resuena mi hora antes de los doce meses, los cumpliré bajo tierra. Yo quiero que de mí queden una memoria de sol, un sonido de valiente, sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre ni es juventud, ni reluce ni florete. Sangre que no se atreve, ni es sangre ni es juventud, ni reluce ni florete. La muerte junto al fusil antes que se nos destierre, antes que se nos escupa, antes que se nos afrente. La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence, y la salvación de España de su juventud depende. Música Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre ni es juventud, ni reluce ni florete. Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre ni es juventud, ni reluce ni florete. Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre 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 Se escapó de madrugada De una celda fría y callada Treinta pasos y al fin la libertad Se dejó tras la alambrada Una vieja cuenta saldada Y corrió para alcanzar la ciudad Y encontró que la gente en la ciudad Vivía presa entre sucias paredes de hormigón Solo eso es un pobre soñador Que cambió su visión Y otra más estrella Buscador de estrellas en el mar No ha podido encontrar A fuego Ni una flor Ni una flor Ni una flor Ni una flor De libertad Se volvió por un atajo Y llegó al penar a los casos Treinta pasos y al fin la libertad Se dejó tras la alambrada La ilusión que tanto anhelaba Y sonrió al volver al hogar Se encontró con la vieja soledad La cruzada Lo siente Y volvió a pensar La forma de escapar Solo eso es un pobre soñador Que cambió su visión Por otra más estrella He buscado estrellas en el mar, no ha podido encontrar bajo el sol ni una flor de libertad. Jesús, un pobre soñador, que cambió su prisión, por una más estrella. Buscado de estrellas en el mar, no ha podido encontrar bajo el sol ni una flor, no ha podido encontrar bajo el sol ni una flor de libertad. Ojos azules, cara de muñeca, tienes el mundo aún sin estrenar. Tan solo has visto un poco desde fuera, pero ya no lo puedes soportar. Naciste entre las sedas más hermosas y creciste entre risas de cristal. Pero abriste los ojos enseguida y te entraron las ganas de llorar. Hablas en un idioma muy distinto, el que utilizan a tu alrededor. Pero quiero que sepas que a tu lado, por si me necesitas estoy, por si me necesitas estoy yo. No, 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 no. No quiero ser para ti tu tabla de salvación, que debes salvar tu misma aferrada en la razón. Pero quiero ser la nube que llueva si tiene cero El sol de tu primavera cuando quieras florecer Te duele la veleidad de las palabras Que como el aire vienen y se van Que saltan de flor en flor moscas traviesas Y donde hoy besan mañana escupirán Tu boca siempre dice las verdades Tus ojos hablan con solomia Por eso cuando lloran para adentro Me contagian las ganas de llorar Quiero que sea siempre como ahora Que estar contigo es como revivir Pues cuando te siento cerca hasta son vuelo E incluso a veces veo ser E incluso a veces veo ser feliz No quiero ser la nube que llueva si tiene cero El sol de tu primavera cuando quieras florecer El sol de tu primavera cuando quieras florecer La nube que lloran para adentro La nube que lloran para adentro La nube que lloran para adentro El sol de tu primavera cuando lloran para adentro ¡Gracias por ver el video! Es necesario luchar, pero si llenar la hora, nadie se atreve a empezar. Es tan fácil ver el fuego desde detrás de un cristal. Y hay muy pocos que se arriesgan, nadie se quiere quemar. Pero tener el pecho oprimido no es bueno, bueno es poder respirar. Sin nadie que te amenace, cuidado, el aire se va a acabar. En el pecho oprimido no es bueno, bueno es poder respirar. Sin nadie que te amenace, cuidado, el aire se va a acabar. ¿Por qué adornar tanto abrojo con paradas palameras? ¿Por qué adornar tanto abrojo con paradas palmas? Es la luz cada hombre, cadena la sociedad. Porque han de oscilarse algunos y otros siempre han de brillar. Es tan fácil ver el fuego desde detrás de un cristal. Y hay muy pocos que se arriesgan, nadie se quiere quemar. Pero tener el pecho oprimido no es bueno, bueno es poder respirar. Sin nadie que te amenace, cuidado, el aire se va a acabar. Tener el pecho oprimido no es bueno, bueno es poder respirar. Sin nadie que te amenace, cuidado, el aire se va a acabar. Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Nadie quiere darse cuenta de que también te gusta cantar, de ir y mirar las flores, de vez en cuando rezar. No te lamentes mujer, eso no sirve de nada, vive lo poco que puedas, con la cabeza bien alta. No te lamentes mujer, eso no sirve de nada, vive lo poco que puedas, con la cabeza bien alta. Porque aún no ha nacido otro como el que dijera, quien esté libre de mal, tire la primera piedra, tire la primera piedra. No te lamentes mujer, eso no sirve de nada, vive lo poco que puedas, con la cabeza bien alta. No te lamentes mujer, eso no sirve de nada, vive lo poco que puedas, con la cabeza bien alta. No te lamentes mujer, eso no sirve de nada. ¡Gracias! 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 Y ellos se creen que esto es la libertad, y ellos se creen que esto es la libertad. Y ellos se creen que esto es la libertad.